Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor Football Manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Y acá estamos, seguramente en breve van a ver las perlitas, pero como les dije, van a ver el final del video que les dije que me había olvidado, bueno, hicimos una edición y acuérdense que aquellos que veían los análisis de fútbol en este canal no van a estar más y que todos esos análisis que hacíamos y que seguiremos haciendo casi uno por día, a veces dos, se pueden ver en el canal de Igual a Igual, guión bajo, arroba, guión bajo, de Igual a Igual en YouTube. Ahí tenés todos los reportajes que habíamos hecho en la época de los reportajes y ahora tenés todos los análisis. Hemos hecho, tenés desde Colón Gimnasia, Manchester United Leeds, Argentino Junior Banfield, Almirante Broncha Carita y acabo de terminar San Martín de Tucumán-Atlanta. Así que mañana, cuando salgan las perlitas, andate de Igual a Igual y mirate San Martín de Tucumán-Atlanta, acaba de ganar San Martín 3 a 0. Ahora sí, las perlitas del ciclón. Y acá estamos para hacer las perlitas. Siempre termino diciendo lo mismo, que van a ser unas perlitas especiales, pero hoy más que nunca van a ser especiales. Especiales porque no se salva ninguno. Y a la vez, fue tan malo lo de todos, que si yo hago como siempre, que enumero 3 o 4 jugadores, casi que estaría encanando a esos por sobre los demás. Y la verdad, que jugaron todos en un nivel tan malo y tan bajo, que puntualizar, no sé si sería bueno en esta ocasión. Porque si Lasti no, Torri con los goles no tiene nada que ver y sería casi el único que se salva. Porque después sacó dos pelotas más. Y te puedo decir que Peruzzi no merece jugar más en San Lorenzo, no por la expulsión, sino por todo lo que viene haciendo o todo lo que no viene haciendo desde que llegó al club. que Flores tuvo un muy mal partido, que tuvo errores considerables y garrafales para la oposición que cumple, que juega, pero a la vez no deja de ser un pibe, por más que tenga 10 partidos en primera, no deja de ser un pibe, que Zapata, más allá de que fue el primer partido y que uno debería ser un poco más contemplativo, cae en la bolsa porque fue tan malo como lo de los demás. Y hubo algo que me llamó la atención de Zapata, que fue el ritmo al que jugó. Sinceramente, cuando los boludos de Twitter pensábamos que era un exjugador, bueno, ayer lo demostró en un montón de situaciones en la que parece que sobraba la jugada y la verdad que Zapata, con 34 años, un año sin jugar casi, y contra chicos de talleres que tienen una velocidad y un ritmo diferente, no daba como para sobrar la situación. Obviamente que sigue teniendo crédito porque fue el primer partido, pero yo tengo que analizar lo que pasó ayer. De Rojas, que desde que volvió Sanonso de Peñarol está en el peor momento, porque no ataca ni defiende, volvió a ser el viejo Rojas que se hace echar, del Torito Rodríguez. Sería muy fácil para mí hablar hoy del Torito Rodríguez. Simplemente voy a decir que es inentendible que haya sido titular ayer, después de todo lo que pasó en el club. Pero no voy a decir más nada que eso, ¿por qué? Porque ya lo que tenía que decir del Torito Rodríguez lo dije en su momento. Hablar de Ortigosa, los boludos de Twitter, nuevamente dijimos, cuando venía, que nosotros pensábamos que iba a ser para tener alguien con sentido de pertenencia en el vestuario y que iba a jugar entre 20 y 50 minutos por partido. No solo que es titular, sino que a mi entender, como ex jugador, como ex entrenador y como ex veterano a punto de retirarme, da la sensación que la seguidilla de tres partidos en una semana todavía no se pudo recuperar. Y me van a decir, pasaron 20 días, sí, pero cuando tenés una cierta edad, si no te terminás de recuperar, el cansancio es el doble. Y si no te terminás de recuperar, el cansancio es el doble. Lo que le pasó a Ortigosa en esos tres partidos, más allá de que los puntos que obtuvo en esa semana, en esos tres partidos, nos llenaron de alegría, de algarabía y de pensar que Ortigosa estaba para más de lo que imaginábamos, hoy lo está sufriendo. Y encima lo está sufriendo porque el equipo, como te voy a contar en un ratito en la tablita, lo desprotege y lo expone a quedar en evidencia que está grande, que no tiene el ritmo de primera división y que no puede ser titular. Sí está. Para que cuando San Lorenzo lo necesite 20, 30 minutos, entrar y por ahí poner la pelota en el campo de San Lorenzo y darle tranquilidad a los que están al lado. Porque, bueno, te lo digo después en la tablita también lo que pienso de por qué Ortigosa no debiera ser titular. Si te hablo de Julián Palacios, también está enmarañado en un momento en el que hasta él mismo duda del mismo porque ni siquiera ya va, le sacan amarilla pelotuda porque ni siquiera va al choque y está totalmente perdido en la mitad de la cancha. De los hermanos Romero, de los cuales San Lorenzo necesita muchísimo más y sin embargo no volvieron de la Copa América porque estos que volvieron no son los que se fueron. Y aquellos destellos que nosotros pensamos que tuvieron en la cancha de Boca y que eran el inicio de algo que con continuidad podían potenciar, bueno, se quedaron en eso. Solo dos jugadas puntuales, el centro de Ángel para el primer gol, el pelotazo de Óscar para el segundo gol, para el penal y nada más. Y San Lorenzo necesita muchísimo más de ellos porque en este nivel hasta se duda de su titularidad. Si bien no se duda porque San Lorenzo es un plantel pobrísimo, en este nivel no merecerían, en un plantel más competitivo no merecerían la titularidad y necesitamos que reaccionen. De Di Santo te digo lo mismo que de Zapata y es un partido. Hace seis meses que no juega y pedirle a Di Santo que sea la solución de todos los problemas en ofensiva de San Lorenzo sería injusto y ya fuimos una vez injustos con Di Santo. Entonces me voy a tomar el tiempo porque lo de ayer es entendible y podía pasar tanto en Zapata como en Di Santo. Si te pones a ir al finito hablé de todos, de los 11 que entraron a la cancha. Hablar más y peor de algunos o de otros sacaría de la bolsa a los demás. Y la idea es que todos sepan que fueron un asco, que fueron un desastre, que tienen que mejorar y que así no merecen ponerse la camiseta de San Lorenzo. Pero como ayer di un indicio, hoy voy a explicarte el por qué creo yo que San Lorenzo hasta parece mal preparado físicamente. Yo no sé si está mal preparado físicamente, al profesor no lo conozco, no sé si trabaja bien, no sé cómo trabaja, pero ¿sabes por qué queda en evidencia el estado físico también? Porque San Lorenzo está muy mal parado. Entonces yo te voy a mostrar ahora las distancias que tienen que recorrer algunos jugadores y los desprotegidos que están en algunas zonas y ahí vas a entender que San Lorenzo es imposible que juegue bien. Que si bien contra Boca le salió bien el poner a Ángel Romero en una posición porque el 4 de Boca atacaba y como era un niño o un chico, el ponerle a un jugador de selección ahí lo iba a cohibir para pasar al ataque, que fue lo que pasó, y Ángel Romero no se movió de ser win izquierdo. Bueno, con los jugadores de primera y de lead que dicen, y Ángel Romero para mí es uno más, y que hacen su propio juego, te obligan a que San Lorenzo haga un desgaste y haga movimientos impropios de un equipo profesional. Yo estoy seguro que el vídeo del análisis lo vieron aproximadamente 9.500 personas. Quiere decir que somos 9.500 técnicos. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes cómo pararía el equipo, ninguno me haría el parado que hizo Pablo Montero en los últimos tres partidos, con Banfield, con Unión y el de ayer. Entonces, a partir de esa postura radica los malos rendimientos porque si bien con Banfield empatamos e íbamos ganando, San Lorenzo nunca fue dueño del partido, como no lo fue en Santa Fe y como no lo fue contra Talleres de Córdoba. Entonces, voy a hacer hincapié en eso. ¿Montero es más responsable que los jugadores? No. Están todos en la misma bolsa. De los jugadores ya te hablé y ahora te voy a explicar por qué. Montero, desde que llegó a San Lorenzo, solo acertó en el planteo con Boca, que lo destacamos y lo remarqué, y que después, después se ve que San Lorenzo es, viste, cuando agarrás el cubriete que juegas a la general, a que tirás así y tirás y los dados salen para cualquier lado. Bueno, donde quedan los dados, juegan. Los jugadores de San Lorenzo están así, esparcidos por la cancha. Donde caen, juegan. Y así, y así nos va. Ahora te cuento qué es lo que veo yo, de por qué San Lorenzo está mal parado, de por qué parece que está mal físicamente y de cómo debería, debería porque no soy el entrenador, pero de cómo debería pararse como para tener algunas chances de no pasar la vergüenza que pasó en Santa Fe y en Córdoba. Y así se paró San Lorenzo ayer en Córdoba. Peruzzi, Flores, Zapata, Rojas, El Torito Rodríguez, Ortigosa, Palacios, Oscar Romero, Ángel y Di Santo. ¿Te das cuenta por qué te digo que San Lorenzo no tiene forma? ¿Te das cuenta por qué te digo que anoche cuando te decían el análisis que no es ni 4-4-2, ni 4-3-3, ni 4-4-1-1, ni 4-1-4-1? Es un quilombo, porque muchas veces cuando salía talleres, Oscar venía acá casi a pararse como un 4-3-3, pero mirá esta distancia. Vos fijate esta distancia, ¿sí? Si a eso le agregás que Ortigosa juega acá y que no tiene el ritmo para apretar, porque inclusive muchas veces lo vino a buscar a Tenaglia, mirá la distancia que había entre Ortigosa y Tenaglia. Entonces, cuando el arquero le daba la pelota a Tenaglia, mirá el recorrido que tenía que hacer Ortigosa. Cuando llegaba Ortigosa, listo, se terminaba. Y Ángel, ni era delantero, ni era volante, ni era 3-bis, no sabemos a qué jugó, porque aparte no le puso ni un poquito de ganas como ninguno de los otros 10. Entonces, mirá todos los espacios que hay, porque encima talleres te hacía esto, mirá, el 4 acá, el 6 acá, Díaz acá, te paraba los dos cincos acá, y después te ponía a Reteri, a Ausqui, o no me acuerdo ya, porque ya no me acuerdo ni cómo formó, a Fertoli. Mirá, entonces, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores, contra 1, 2, y suerte, y a veces 3. ¿Por qué estos dos ninguno salía a chicar acá? Obviamente porque no podían, porque físico a este no le daba, y porque Flores, desde el principio, cuando se mandó la macanita en el gol que perdió la marca, empezó a jugar con dudas. Rojas no iba, porque si iba, este le pasaba como un avión, entonces tenía que correr y marcar a los dos. Entonces, ¿qué hacía? ¿Qué debió hacer San Lorenzo como para intentar tener chances? Primero, si la pelota va a venir a este, o de este, este es derecho, y este también. Obligá, marcando a este, a que le den la pelota a este, para que de derecha, cuando se la están dando, lo salga alguien a marcar, y tenga que con la zurda revolverla, no que le dejamos agarrar la pelota para que con su derecha encuentre este pase o este pase, o este pase. Tenían para elegir, porque San Lorenzo no presionó nunca. Fíjate de vuelta toda esta figura, ya no le digo, ni hexágono, ni octágono, ni nada, la pistola, eran todo contra ahí. ¿Y qué, vamos a proteger a Ortigosa? Ortigosa tendría que haber sido, más pillo, sí, raro en él, pero también lo entiendo porque no le daba el físico, uno con el 8, y otro, y Oscar con el 5. Mirá, cómo se solucionaba todo, con dos movimientos. San Lorenzo por lo menos tenía las marcas, y le daba la pelota al que jugaba a contrapierna para que no pueda hacer un pase fácil, y a este lo venía a buscar acá, y acá sí podía venir a buscar a este, teniendo el problema de que Ángel a veces lo iba a seguir y a veces no, pero cuando Ángel no lo venía a buscar, de última retrocedía, esperaba a este, y que este reciba acá a 60 metros, 40 metros del arco. Entonces, tácticamente, San Lorenzo perdió el partido. ¿Por qué? Porque no marcó. Vamos a decir así, ni a Tenaglia, ni a Méndez, ni a Villagra. Estos tres se hicieron un festival. ¿Por qué te agarraba la pelota? Cuando lo corría Di Santo con Mortigosa estaba acá, y Oscar estaba perdido por ahí, estos dos agarraban la pelota, y no solo que agarraban la pelota, agarraban la pelota y te giraban, y cuando giraban, encontraban 1, 2, 3, 4, al 4 lo volvieron a poner acá, pero también lo tenían acá, 5. A este que le metía las diagonales, Díaz, o si no metía las diagonales, venía este a jugar acá, y pasaba días por acá. Era más sencillo. No digo que haciendo eso San Lorenzo iba a ganar, pero por lo menos iba a demostrar una intención de no pasar la vergüenza que pasó, y de que Talleres no jugara tan cómodo, porque Talleres, 3 días antes, eso es otro tema que me olvidé ayer, Talleres jugó 3 días antes, estaba medianamente cansado, San Lorenzo jugó con 6 días de ventaja, y Talleres parecían que eran Autofórmula 1, y San Lorenzo eran cochecitos, esos cochecitos, ¿te acuerdas que jugábamos en la playa, que le poníamos la masilla para que pese más? Bueno, eso era San Lorenzo. Entonces, vos tenías que incomodarlo, porque Estudiantes de Río Cuarto le hizo algo de todo esto, y lo incomodó. El tema era incomodarlo, para que Talleres empezara a no encontrar caminos, se entrara a cansar mentalmente, y hacer un partido largo, no que a los 15 minutos perdías 1 a 0, y a los 45 estaba el partido terminado. Vos tenías que hacerlos cansar, hacerlos perder confianza, tapándole todos los circuitos internos, que empiecen a tirar pelotazos, ¿para qué? Porque si ellos tiran pelotazos acá, porque no encuentran pase, y entran a tirar pelotazos el rebote, vos lo podés ganar, y ya se le hace enorme la cancha a ellos así, mirá, mirá toda esta cancha que se le hace, larguísima, de 80 metros, bueno, San Lorenzo no hizo nada de eso, San Lorenzo, como dije hace mucho tiempo, ayer fue el capítulo 3, 4, 5, fueron caminadores seriales de la cancha, caminadores seriales de la cancha, no seriales de seriales, seriales, caminadores seriales, y cuando vos caminas contra un equipo que vuela, pasa lo que pasó ayer, y pasa lo que pasó en Santa Fe, San Lorenzo no tiene forma, San Lorenzo no tiene plan, San Lorenzo no tiene alma, por eso, por eso perdió como perdió los últimos dos partidos, y por eso Banfield, en cuanto se sintió golpeado, salió y le empató enseguida, San Lorenzo es un equipo endeble, tácticamente, futbolísticamente, defensivamente, y anímicamente, a donde lo soplan, lo tumban, y lo peor de todo, es que si te tumbas, y te levantas, es una cosa, como dije el otro día, en el lema que tenía aquella bandera de defensa y justicia, cuando yo jugaba, me verán caído, rendido jamás, no solo que se caen, sino que se rinden antes de tiempo, porque ni siquiera tienen la ambición de pararse, una vez que besan la lona, y dicen, bueno, me quedo acá, llámenme mañana a las 9, que vamos a laburar de vuelta, si te gustó, el dedito para arriba, si te suscribís, mucho mejor, me olvidé de vuelta, Maxi me va a matar, lo mismo que digo siempre, el canal de los análisis, arroba guión bajo de igual a igual, ahí están los análisis de fútbol, Maxi, perdón, pero me olvido, y esperemos que San Lorenzo cambie, que las próximas perlitas sean para poner tildes verdes, y festejemos un triunfo, a aquel que me dijo que yo disfruto de que San Lorenzo le vaya mal, porque yo quiero fama, estoy sin dormir, maestro, por si lo escuchás, no te voy a nombrar, porque no te voy a dar prensa, estoy sin dormir, me tomé dos pastillas para la presión, me encanta que San Lorenzo pierda, ¿sabés? Me encanta, hay que escuchar cada pelotudez, ojalá San Lorenzo gane, y nos devuelva un poquito de vida a cada uno de nosotros, porque la verdad, cada día que pasa, nos está golpeando más, y cada día que pasa, nos está matando un poquito más. Abrazo grande para todos.